Mujer Mujer Juntitas, notitas, serías, iluminando como tú Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz Mujer 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 Yo te juro que ni estoy, la luna ni las estrellas Juntitas, notitas, serías, iluminando como tú Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz Mujer 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 Mujer